Muy buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Ángela Patricia Martínez Chávez. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil. A continuación, realizo mis respuestas con respecto a las preguntas planteadas. ¿Por qué y para qué se desarrolló la investigación en cada artículo? En los dos artículos de estudio, en el primero que lleva por nombre convivencia escolar, una revisión del concepto, y en el segundo convivencia escolar, una revisión de estudio de la educación básica en Latinoamérica, se logra desarrollar estos dos temas porque es algo que aqueja a los estudiantes en cuanto al enfoque del concepto de la convivencia escolar, que determina la amplitud de las perspectivas para el estudio de dicho tema y por la necesidad de llevarlo a diferentes escenarios en donde se tenga en cuenta aspectos como la violencia escolar, regulaciones, habilidades, comunicación, clima, el acoso escolar y la diversidad. De igual manera, en cuanto a la revisión de la literatura académica, tuvo como propósito indagar los tipos de prácticas escolares, las temáticas y metodologías que caracterizan los estudios empíricos sobre convivencia escolar, ya fue en Latinoamérica entre el año 2005 y 2014. En el para qué se desarrolló la investigación de estos dos artículos, se puede afirmar que se lo realizó para ofrecer un ejercicio analítico de revisión del concepto de convivencia desde Latinoamérica con el propósito de aportar elementos para su clarificación. Segunda pregunta, ¿cuál fue el aporte que generó la aplicación del estudio al campo de conocimiento relacionado en cada artículo? En el artículo 1, convivencia escolar, una revisión del concepto, el concepto de convivencia escolar está fundamentado en los pilares del aprender ser y el aprender convivir, pero también en el aprender a conocer y ser. Por tal razón, para definir el concepto de convivencia, es necesario siempre involucrar la inclusión, la equidad y la participación para el manejo de conflictos y las prácticas de la gestión pedagógica. En el artículo 2, la convivencia escolar, una revisión de estudios en la educación básica de Latinoamérica, se logra cubrir un amplio rango de temáticas que hace imprescindible identificar qué aspecto caracteriza la convivencia escolar en un entorno educativo en particular, en el cual un docente o directivo docente se desenvuelva para permitir trabajar con él de una manera asertiva. La tercera pregunta, ¿cuál es la relación del tema seleccionado y desarrollado en las fases del curso con el programa de formación disciplinar? El tema seleccionado fue la convivencia escolar, el programa de formación disciplinar, licenciatura en pedagogía infantil. Esta investigación va encaminada a la carrera que actualmente estoy cursando debido a que un gran pedagogo infantil es aquel que tiene claro que su objetivo primordial es el estudio, es la educación de los niños, enfrentarse a los conflictos entre estudiantes y las posibles soluciones para el mismo. Una sana convivencia escolar se lleva a cabo dentro del aula de clase donde el maestro en primera instancia logrará solucionar. Además, el pedagogo debe identificar los problemas de la educación para mejorar en el proceso de aprendizaje y formación. Estos artículos son de suma importancia debido a que nos muestran cómo llevar a cabo una sana convivencia entre los estudiantes, explicando el porqué de la importancia del saber convivir con el otro y ayudarles a identificar las falencias que puedan llevar los conflictos. Esta fue mi breve exposición. Espero sea de su agrado. Que tengan un feliz día.